es que puede hacer que las personas caigan en un colapso psicótico del cual no pueden recuperarse. Bienvenido leyenda a la pregunta del día de hoy es ¿qué es lo más loco que has hecho en tu vida? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Lo he dicho antes en este canal y ya hemos visto el progreso de varias plataformas que funcionan como redes sociales en estos tiempos donde todo es más y más digital. Las plataformas no son más que lo que su nombre indica, pero se convierten en algo muy diferente cuando nosotros, los usuarios, le damos personalidad a esa plataforma. Te estarás preguntando ¿cómo es que le damos personalidad a las redes sociales, Teslita? Pues bien, el contenido que posteamos y que visualizamos son los elementos que finalmente hacen que una red gane mucha popularidad. Y en eso, todo está bien y creo que es un mecanismo sencillo que permite aglomerar a tantas personas en un sitio web. Ahora bien, lo que visualizamos en redes sociales está de la mano de un término que se llama viralización. Ese concepto se volvió la bandera meta para muchos creadores de contenido o personas que buscan que una publicación llegue a todas partes como sea posible. Y todo funciona en sinergia. El creador publica y las audiencias expanden o no el mensaje. Es así de sencillo. En mi caso, intento que el mensaje detrás de todos mis videos vaya en pro de la vida y los valores. Por eso me cuesta entender cuando se viralizan los retos o comúnmente llamados challenge. Lo admito. Muchos pueden ser divertidos, pero el día de hoy te mostraré que otros pueden ser, aparte de ridículos y muy peligrosos, una experiencia profundamente aterradora. Por eso prepárate muy bien, leyenda, para el caso del día de hoy, la historia de Chloe Marie Phillips en el challenge Benadryl. Bien, creo que en este punto ya te puedes dar una idea de lo que tratará el video de hoy y la red social protagonista será TikTok. El reto es sencillo, pero no por la sencillez lo hace inofensivo. Este reto consiste en que los jóvenes, habitualmente menores de edad, tienen que consumir una sustancia perjudicial conocida como el Benadryl. Su presentación viene en tabletas. Por lo que la persona que decide hacer el reto debe ingerir por lo menos 14 tabletas en una sola sesión. Ahora bien, no hay que ser una persona que brote de sensatez para entender que este desafío es de lejos uno de los más letales jamás viralizados. La verdad no tengo claro quién creó esta idea ni cuáles fueron sus razones para hacerlo. Pero luego de una búsqueda infructuosa, creo que la respuesta está en el mismo reto. En este orden de ideas, es probable que la persona detrás de este reto ya no esté viva, por el mismo hecho de que cumplió su reto. Y es que jugar con estos medicamentos podría hacer que te quedes durante varios días y noches dentro de un hospital por intoxicación. Pero aprovecho el momento para darles una pequeña explicación sobre lo que realmente es el Benadryl. Este medicamento es un antihistamínico que se utiliza para tratar múltiples causas. Por ejemplo, sirve para la picazón, las quemaduras, la fiebre, los hinchazones y el dolor en general. Así que su función se activa por principios de mucho cuidado, por lo que jugar con ello es apostarle todo para que te vayas para siempre del mundo. La verdad ni siquiera puedo creerme que este medicamento se haya utilizado como parte de un desafío en TikTok. Pero me cuesta aún más comprender cómo alguien puede tan solo pensar que ingerir cerca de 14 píldoras de este antihistamínico sin siquiera ser conscientes sobre lo que le puede suceder. Es como si hubiese personas que creen que es más importante estar a la moda y déjame usar comillas que estar en condiciones saludables. Es realmente algo muy ingenuo y estúpido. Pero entremos en los casos reales. Lo que ves en pantalla son tres jóvenes que participaron en esta dinámica de TikTok. Los tres tuvieron que ser hospitalizados de urgencia. Les enseñaré cuál ha sido uno de los anzuelos para atraer a tantos jóvenes. Se cree que el consumir todas estas pastillas tendrán alucinaciones fascinantes y una experiencia única que será el resultado cuando hayas finalizado tu participación. Lo que, quiero seguir insistiendo, me parece una completa ridiculez. No es alucinación fascinante lo que tendrás. Es que estarás al borde de la vida y la muerte con estas prácticas. Así de sencillo. Este medicamento claramente no fue diseñado para fines recreativos. Y por desgracia, estos tres jóvenes tuvieron que ser hospitalizados por sobredosis del medicamento. Y, como si la estupidez fuera colectiva, se han registrado usuarios que parecen desafiar las consecuencias de la práctica y prometen que tomarán el doble de la dosis por una meta de likes y comentarios. De verdad, no puedo con esto. Porque, aunque para mí sería imposible que alguien siguiera este reto, me llevo la sorpresa que ya han sido varios jóvenes que han jugado de esta manera, si es que se le puede llamar juego a este hecho. Bien, quise saber cuánta cantidad de personas se han unido al hashtag Benadryl. Incluso, si tú mismo o misma lo quieres hacer, ¡hazlo! Revisa en TikTok cuántas personas se han unido con ese hashtag y verás que son más de 5 millones de usuarios. Es una cantidad completamente absurda para que no vean los riesgos de esta práctica. Aunque me gustaría ser más claro con el tema de los usuarios que se han conectado al hashtag. Si bien, algunos se han llevado a cabo el challenge, muchos otros se han encargado de hacer conciencia sobre los riesgos de esta práctica. Y lamentablemente, la mejor manera de generar conciencia es mostrando casos reales en estados muy críticos, lo que sinceramente me desgarra el alma. Quise salir de TikTok para buscar información relacionada en otras redes sociales y me encontré que aquí, en YouTube, un canal llamado Tana Monju tiene una experiencia sobre el Benadryl. Después de escuchar su video, no me quedó claro cuál era su postura. De hecho, en una buena porción del mismo, hace énfasis en las alucinaciones y las sensaciones que sientes después, pero no la veo enfáticamente rechazando el uso de Benadryl para fines recreativos. Me parecía que por momentos estaba orgullosa de su experiencia. Revisando su canal, veo que es una mujer con una enorme base de seguidores que le han brindado todo su cariño durante años, pero me preocupa que asimismo sus seguidores puedan caer en la persuasión que se siente de forma indiscreta en su video. Por fortuna, en los comentarios, varios usuarios rechazaron por completo esta práctica, advirtiendo sobre los efectos negativos que puede contraer hacer este tipo de cosas. Una de las cosas que me parece grave del medicamento es que puede hacer que las personas caigan en un colapso psicótico del cual no pueden recuperarse. Investigando un poco más, esta youtuber para la fecha de su video tenía 18 años de edad. En mi país, con esa edad ya eres un ciudadano en ejercicio y tienes la mayoría de edad. Sé que en Estados Unidos no es así, pero quiero creer que la gran mayoría de personas de 18 años son más maduras y no caerían tan fácil en un riesgo de estos. Ahora bien, habitualmente las víctimas suelen ser menores de 18 años, lo que es aún más preocupante. Por ejemplo, una niña de 12 años en Estados Unidos murió luego de este reto de una conducción cardíaca que genera este medicamento. Otra usuaria de TikTok de nombre Blasinga Bocados enseñó su experiencia instantánea de los efectos del medicamento. No quiero darle más presentación porque quiero que lo veas tú mismo. Update 1, I feel really weird. I'm really tired. But I hear you have to overcome the tiredness to feel high and I feel it kind of, I don't know. This is deadass update 2, but whatever. It's deadass like two minutes after, but my body, it feels like half of me is like sinking into bed like falling asleep, but the other half is like pulling, it's like pulling myself up, but I feel it. I don't know, it's weird. So, I don't know if it worked or not, but I'm really tired. And my chest just hurts, like, it feels really heavy and it gets a shock. En los comentarios, la chica nos hace saber que tomó 10 píldoras y que no pudo dormir más. Después de ver esa reacción, ¿qué piensas? Lo que describió en su video es una ventana de cristal a otras tantas personas que lo han intentado y como siempre, la mayoría de estas personas aún son muy jóvenes. Ahora bien, los médicos expertos aseguran que si estás tomando esto, llegas a la sensación de alucinar, las probabilidades de convulsiones o de arritmia cardíaca son realmente altas. Es más, tu cuerpo te enviará señales de que no puede tolerar el medicamento a través de efectos como somnolencia y confusión. Habitualmente, las personas que llegan a los centros médicos asistenciales tienen que ser entubados de manera precipitada para poder salvarles y conectarlas a respiración mecánica para poder garantizar el oxígeno a los pulmones. Habitualmente, la frecuencia cardíaca de un joven debe estar sobre los 70 a 100 pulsaciones por minuto, pero con este medicamento la elevan a 199 pulsaciones por minuto, prácticamente el doble. Cerraré con otro caso, pero este fue mortal completamente. Se trata de una niña de 15 años llamada Chloe Marie Phillips, quien murió luego de hacer este challenge. Los hechos sucedieron en Oklahoma, Estados Unidos. Su madre se desplomó al saber su noticia. Así que la pregunta final es, ¿hasta dónde pueden llegar los niños por vistas o likes? ¿De qué sirve lo uno o lo otro si vas a morir en medio del intento? Realmente espero que todos quienes vean este video tengan conciencia de los hechos. Por favor, no tarda nada de tiempo revisar un par de artículos en internet sobre lo que van a hacer y solo esto podría salvarles la vida. Hasta aquí va el video de leyenda. Antes de irme te sugiero que me sigas a todas mis redes sociales para estar aún más en contacto. Ahora sí, sin más que decir, que las dudas te acompañen. Y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!